De visita por el sur de Mérida, el gobernador Rolando Zapata Bello y la directora general del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, Candita Victoria Gil Jiménez, pusieron en marcha la edición 2015-2016 del programa Conalep en tu Comunidad, dicha estrategia en la que alumnos de ese subsistema ofrecen sus conocimientos y habilidades a la sociedad. Esa alianza, ese sentido de solidaridad social donde cada quien pone de su parte para servir al prójimo es parte de la educación integral que los jóvenes hoy están recibiendo en las aulas y extramuros gracias a la comunidad Conalep. Desde temprana hora, un contingente de estudiantes, docentes y unidades móviles arribó al parque de la colonia Roble Agrícola para prestar servicios de atención médica y bucal, realizar mediciones de peso, talla, presión y glucosa, así como cortes de cabello, exámenes de la vista y entregar lentes. En esta ocasión, se sumó personal de la Secretaría de Salud del Estado para tareas de amatización. Se recordó que para el próximo año, el Conalep ejercerá 300 millones de pesos para el rubro de infraestructura, en donde el Estado obtendrá parte de sus recursos y otros de 350 millones para regularizar las condiciones de seguridad social de sus trabajadores. Giovanni Martínez, Comunica e Informa